Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo quiero mostrarte el plano arquitectónico de este diseño de casa ideal para un terreno de 20 metros de frente por 20 metros de fondo y lo desarrollé en dos niveles y contiene cuatro recámaras en planta alta también contiene sala comedor cocina un cuarto de juegos también cuarto de lavado y los espacios necesarios para su buen funcionamiento entonces vamos a ver este plano arquitectónico para que veas la distribución entonces esta es la configuración del terreno mira es cuadrado totalmente 20 metros de frente aquí por 20 metros de fondo en esta parte y esta es la fachada como puedes ver bien esta es vista de un ángulo de la acera de enfrente aquí está la fachada vamos a ver el plano arquitectónico aquí las plantas de distribución entonces comenzamos primero que nada aquí en el acceso peatonal acceso peatonal mira aquí está la puerta es una puerta entramos y aquí hacia la casa no aquí está la otra puerta de donde vamos a entrar al recibidor ya de la casa esto es el terreno y aquí la casa entonces también tenemos un acceso de para el estacionamiento aquí está acceso vehicular esto es el acceso vehicular esto es el estacionamiento aquí su portón entrada peatonal por aquí y entramos hacia en un andador en esta parte y ahora si llegamos al recibidor aquí mira inmediatamente bueno tenemos la sala junto con el comedor en un solo espacio aquí lo tenemos esta sala es área de tv estos son canceles estos dos estos dos espacios son de convivencia y de recepción y tenemos salida directa por medio de estos canceles hacia la terraza aquí está la terraza y hacia el jardín bien tenemos también una gran alberca que la vamos a ver en un momento más aquí también podemos aquí en el recibidor podemos seguir subiendo hacia la planta alta donde están las recámaras bien entonces aquí esto también tenemos en este espacio fíjate en todo este espacio de lado a lado tenemos sala comedor y cocina esto es la cocina aquí tenemos una isla desayunador esto es la estufa esto es la tarja y el refrigerador acá bien aquí está la despensa mira vamos a acercarnos más aquí está la despensa y luego aquí tenemos el el área de cuarto de servicios voy a voy a acercar un poco más está la pantalla aquí mira aquí está el cuarto de servicios lavadero lavadora y secadora aquí un patio detendido y también tenemos aquí un almacén bien este es un almacén y también tenemos aquí un medio baño para dar servicio a esta área receptiva este es un medio baño este es lavabo sanitario y aquí tenemos un ducto de ventilación mira arriba de la ventana para que salga aquí la ventilación hacia el área abierta después del cuarto de servicio este es ducto de ventilación bien entonces así entramos a nuestra casa y luego también tenemos aquí un salón de juegos pasamos aquí y tenemos un bar esto es un bar con sus con sus sillas sus bancos es un salón de juegos y su salita bien entonces todos estos canceles aquí tenemos salida directa hacia la terraza y que crees que saliendo a la terraza tienes vista directa hacia el área de alberca aquí está la alberca es un chapoteadero y alberca de 125 de altura bien entonces aquí son los andadores esto es en planta baja y acá tenemos este es un lavabo es una meseta con su lavabo aquí tenemos una puerta donde entramos hacia la regadera para esta alberca no exclusivamente tenemos un baño tenemos un baño aquí para hombres y baño para mujeres aquí están y esta es la regadera bien entonces aquí tenemos toda una área de convivencia familiar y con los amigos muy agradable aquí esto es la casa en planta baja hasta el momento y vamos a ver ahora planta alta fíjate vamos subiendo aquí quedamos que aquí subíamos mira aquí comenzamos a subir llegamos aquí a planta alta aquí está la planta alta llegamos a este vestíbulo si veníamos subiendo y llegamos a este vestíbulo entonces a partir de aquí tenemos un pasillo lateral frontal y vamos primero a esta recámara mira esta es la primera habitación principal llegamos por aquí y sin antes mostrarte como aquí queda una doble altura para el comedor y la sala bien todo esto es una doble altura bien bonita entonces vamos a pasar aquí este es un barandal y pasamos a la recámara principal antes que nada a ver ahí ahí te la voy a poner así entonces mira habitación principal con su recado con su cama y su salita aquí también tenemos salida hacia esta terraza si y vamos a ver hacia la alberca entonces por medio de estos canceles tenemos salida hacia esta terraza esto es solamente un ventanal todo es fijo entonces venimos aquí entramos al closet vestidor el área de vestidor aquí todo esto es el vestidor después te voy a dar las medidas para que veas el dimensionamiento de estos espacios bueno por esta puerta entramos a el baño de esta recámara principal donde tenemos lavabo sanitario una regadera aquí y un jacuzzi mira este es el jacuzzi circular y aquí tenemos bueno es el vacío donde está el área de tendido de la parte de la lavandería entonces aquí tenemos así está una recámara es una recámara amplia bien bonita y además tenemos aquí la terraza hacia la alberca bien se integra con el área de convivencia aquí de la alberca entonces vamos a ver desde aquí del vestíbulo también llegamos y pasamos a las otras tres recámaras mira aquí tenemos tres recámaras venimos por este pasillo y llegamos a la habitación 2 aquí entramos y aquí está la cama esta es la ventana hacia el área de jardín este es su closet y también por aquí llegamos a la habitación 3 esta es la habitación 3 con su closet su cama y su vista hacia el jardín y esta habitación número 4 entramos por acá con su vestidor un poco más grande bien ahora estas tres recámaras van a compartir este baño completo aquí está entramos por aquí tenemos un lavabo sanitario regadera y esto es un vacío en el área de el acceso bien entonces así tenemos y esto bueno la habitación aquí también tiene tiene la ventilación iluminación por esta parte igual que el baño no aquí tenemos una ventilación iluminación y aquí la tercer planta es de techumbre mira es la cubierta una cubierta pergolada en el área de la terraza y una cubierta pergolada también aquí para cubrir las ventanas de estas recámaras y la doble altura también arriba también hay dos tinacos y bueno aquí se refleja el vacío que va hacia el área de tendido y el vacío que va al área de el acceso y que también nos sirve para ventilar e iluminar recámara y baño en esta parte esto es parte del frente mira porque las fachadas pues son estas aquí las puedes ver fachada mira estos son los dos portones y el acceso principal bien esto es aquí bueno es el área de un departamento y un local abajo más adelante lo vamos a ver más a detalle esta es otra fachada más bien esto es el área de la casa la entrada los dos portones para los carros y un pergolado aquí arriba otro más mira vamos a ver desde otro punto de vista aquí está bien la entrada esto como te digo es un local aquí abajo y arriba un departamento que te voy a mostrar más adelante bien y ya la fachada frontal aquí está mira esta es la fachada frontal este es el aspecto lleva aquí una jardinera y su palmerita aquí con estos detalles horizontales bien y acabado aquí la madera acabado madera aquí una fachaleta de madera y todos estos detalles al gusto de el propietario bueno estos son pues estos son los cortes para ver las alturas aquí se puede ver el área del comedor de la sala la cocina closets las habitaciones bien y la entrada principal entonces ahí están las plantas arquitectónicas te quería mostrar la distribución primero que nada y bueno pues el plano ya con medidas queda de la siguiente manera mira vamos a vamos a ver aquí está el plano arquitectónico aquí está el plano arquitectónico lo vas a poder imprimir de 60 centímetros en este sentido y en el sentido horizontal de 90 centímetros 90 por 60 centímetros plano arquitectónico ya con medidas y todo bien entonces sería el plano arquitectónico mira aquí también bien y de estos espacios te voy a dar las medidas exactas de cada uno de estos espacios por eso necesitas suscribirte aquí en el área de la descripción puedes ver cómo te vas a suscribir a mi canal para que puedas ver a continuación en el siguiente vídeo cómo voy a poner las medidas en cada uno de los espacios para que tú puedas tomar algunas ideas para tu propio diseño y construcción de casa entonces si no estás suscrito a mi canal suscríbete te recomiendo que te suscribas para ver los siguientes vídeos acerca de este diseño más adelante también te voy a mostrar el modelo tridimensional de este diseño en particular y de otros diseños entonces no sabes el gusto que me da poder compartir contigo este diseño nuevo que he realizado te mando un fuerte abrazo mi nombre es Rigo Salgado y nos vemos en el siguiente diseño diseño diseño